Música Ahí van los mejores, los mejores mojos de cada barrio, sí señor Los mejores mojos de todos los señores O sea bienvenido, pones el campo alegre y florido Con mucha harina y con mucho vino Ave María, señores, buenas noches, norte del cielo A la puerta los tenéis a los mojos de este pueblo Venimos a pedir marzas, que ese es mi lo que tenemos De nuestros antepasados y no queremos perderlo A cantar las marzas de lejos venimos No pedimos pan, no, 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 no Dinero pedimos A esta casa honrada, señores, llegamos Si nos dan licencia, las marzas cantamos O las cantaremos, o las rezaremos Mas con su licencia, cantarlas queremos Marzo florido, que mañana llegas Sea bienvenido, llega enhorabuena Porque en ti florecen las cosechas nuevas Con tus días buenos, la gente se alegras Traemos cestos de pan y bolsos para el dinero Y una cestuca de mimbre para chorizos y huevos Y con estas voces, tengan santas noches Y con estas cantas, tengan noches santas Al oído, oído, damas y doncellas Oiréis las marzas, dareinos dinero A medios, doblones, doblones enteros No pedimos pan, no, 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 no Dinero pedimos Quédense con Dios, vivan muchos años Y también nosotros, los que aquí cantamos Por si os traemos, dinero pedimos Si no nos lo dan, con Dios que nos fuimos Y luego la cámara se va a borrar Mato Florido, seas bienvenido Seas bienvenido Con el mucho pan, con el poco vino Con el poco vino Mato Florido, sea bienvenido Seas bienvenido El blanco es el blanco, alegre y florido A alegre y florido Y con los pajaritos Y con los pajaritos En las arboledas En las arboledas En las arboledas Cantando mis una de primas A la primavera A la primavera Mato Florido, sea bienvenido Sea bienvenido Buenas tardes Venimos a marcear Deseando que marzo florido sea para ustedes Presagio de Buenaventura El coro ronda Altamira de Santander Sale a cantar las marzas un año más Y ya son cuarenta y dos En esta ocasión Como en otras anteriores Nos acompañan los marceros del Colegio de la Atalaya Que aunque no saben toda la letra Por lo menos lo ha dicho marzo florido Que es importante Que lo realizarán a todos con sus cantos Incluida a su profesora Esther Esteban Cordero Gracias Esther Gracias enanos Marceros Este es un buen momento Este es un buen momento Para que vosotros Marceros Vosotros Os sentáis muy orgullosos De quien fuera Vuestro maestro De vuestro colegio Y marcero mayor Del año 2019 Santiago Ruiz Que por ahí debe andar Como dice la canción Venimos alegres No solo alegres Muy agradecidos Porque siempre hemos encontrado La complicidad Del excelentísimo ayuntamiento De esta ciudad Y por no remontarnos al pasado Señor alcaldesa Gemma Igual ¿Cuántos años lleva usted al frente De este... Dígame, dígamelo Veinte Entonces tenemos que ir al pasado Muy bueno Venimos a pedir martas Es el estilo que tenemos De nuestros antepasados Y no queremos perderlos Podemos estar De los que más ricosos Guardar el dinero Y unas pescitas De mimbre Para chorizos Y huevos ¡es el espíritu que tembler Es el imper��면 Con aquel amor Es el un granamos De este...! ¡Bueno! 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 ¡Papá! Ocho monstruos a aquí posar Ocho mozos aquí posan, lo más florido del pueblo, lo más florido del pueblo, sin contar al de la cesta, ni tampoco al farolero, ni tampoco al farolero. Ocho mozos aquí posan, lo más florido del pueblo, lo más florido del pueblo, sin contar al de la cesta, ni tampoco al farolero, ni tampoco al farolero. En antaño se decía, viene con un pan bajo el brazo, celebrando la fortuna no solo por el nacimiento de la criatura, sino también porque pensando en la maltrecha economía, más adelante ya contarían con dos brazos más. Nuestra criatura que nació en Santander, bajo el brazo, traía un micrófono. Su asistencia al Festival de Cobreces en 1989 va forjando su querencia y conocimiento por la música politradicional de Cantabria, dando su salto profesional a los medios de comunicación en el año 2003, presentando al son de Rabel en Radio Altamira durante 10 años. Durante los siguientes ocho años en Cantabria FM, se consolida como indiscutible comunicador y profundo conocedor de las tradiciones de esta bendita tierra, como así lo transmite en la actualidad en el variado y exhaustivo contenido de su programa Fall Cantabria de la cadena film. Igualmente desde su página, creada en 2017, informa puntualmente de las actuaciones y apariciones discográficas, encontrándonos, se sabe, tiempo para presentar festivales tan relevantes en esta comunidad como Magosta, La Gabiela, El Joyu, Saugafor o Cantabria Infinita. Cuando el dicho popular hace referencia a la maltrecha economía, él nos habla de riqueza. La riqueza de haber conocido a los solistas y grupos de nuestro folclore, los más jóvenes y aquellos de juventud acumulada, que le han transmitido su pasión por la cultura y que él día a día generosamente comparte en busca de nuestra complicidad. Es por tanto que el Coro Ronda de Altamira de Santander, por unanimidad, ha decidido nombrarte a ti Pablo de la Torriente, marcero mayor del año 2023. Te hacemos entrega de nuestro palo pinto, nuestro farol, con el convencimiento de que sabrás protegernos e iluminar los caminos para continuar ilvanando arte y cosiendo cultura. Pablo, por favor. Hace entrega de nuestro palo pinto, nuestro compañero José García. Hace entrega de nuestro farol, nuestro compañero Miguel Bezarín. Ya se entrega, no tengo ni idea. Lo bonito de esto es tener el guión preparado y improvisar. No, señora alcaldesa, usted está la última hora. Nos acaban de sorprender los niños. Los niños, los marceros de la Atalaya... Mira, 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 mira. Ven, ven pa' acá, ven pa' allá, ven pa' acá. Ven, ven, pa' acá, que se entre todo luz. Es un cuadro de marcero mayor para... Queremos el choquito de la historia. Muchas gracias, 5. Un cuadro de marcero mayor que han hecho los vequinos. Ahora, señora alcaldesa. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Mira, ya que lo estoy viendo aquí, si hoy estoy recibiendo este premio es porque estamos haciendo radio, y aquí está un marcelo mayor también, un Danio Mora, que gracias a él pues empezamos a hacer radio allá en 2002-2003, así que gracias a él lo dice porque confío en un servidor, cuando no tenemos ni idea de radio, y mira, pues eso, entre la radio, Radio Otamira, como no, con mucho cariño, lo que ya fue en Cantabria y lo que ya, desafortunadamente, la desapareció, lo que fue en Cantabria FM, y ahora en Calera Filin, que está por ahí nuestro amigo, compañero y director, Víctor Herrero, y nuestro compañero de guerra, David Sánchez Calleja. Muchas gracias a todos ellos. Pues nada, me llamó Julio, pasadas las fiestas, navideñas, y me dijo, oye, ¿qué vas a ser un marcelo mayor este año? Y le digo, pues hombre, seguramente, ha habido muchos marcelos ya nombrados más importantes, y los que ahora no han sido nombrados, y le digo lo mismo que estos días, que me han llamado, etc. Uno hace lo que le gusta, su pasión, la música pobre, la música tradicional, informamos, bien porque nos llega la información de los solistas, de los grupos, ellos nos la trasladan, o lo buscamos en redes sociales, en Facebook, y así pues vamos completando lo que es el problema del radio, y luego es lo que es la página web, que llevamos ya seis, siete años casi, casi con ella, y bueno, está mal que lo diga yo, pero es una referencia donde la gente que se hay cada año, pues, o el público, ¿no?, que quienes hicieran a festivales, pues ahí tiene un lugar donde, donde hay que recoger información. Así que nada, al amigo Julio, a José Ramón, el director, y a todo el perro rondo de Antomira, muchas gracias, gracias a vosotros, por aquí. Bueno, el Marcelo Mayor de este año, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué se siente al ser Marcelo Mayor? Bueno, pues como le decía Julio Merino cuando me llamó, pues hombre, el reconocimiento un poco a la labor, ¿no?, que uno hace que empezamos en Radio Altamira, como tú bien sabes, y nada, que seguimos haciendo, porque es lo que nos gusta. Cuéntanos a todos nuestros, iba a decir oyente, bueno, seguidores. Seguidores, lectores. ¿A qué horas estás en antena y en qué frecuencia? En el 107.6, página web www.cadenafeeling.es, y de lunes a jueves de 10 a 11, de la noche. ¿Y toda la información semanal en qué web? Tenemos la página web www.folk-mediocantabria.com Venga, pues muchísimas gracias y enhorabuena por seguir ahí para adelante. Muchas gracias.